tratar y que espero que genere debate y podamos hacer... Gustavo, ¿podés elevar un poquito el tono de voz? Sí, sí, voy a cambiar el... ¿Ahí me escucha mejor? Sí, un poquito mejor. Ahí está, perfecto. La idea es tratar de dar un poco de respuesta a la situación que estamos viviendo en este momento, en las nóminas, y generar un poco de debate, porque claro, no vamos a encontrar una respuesta única dentro del marco normativo. Entonces lo que vamos a hacer, lo que yo les propongo, en este tiempo que vamos a compartir, es analizar, dejando afuera lo que son las vacaciones, o sea, el tema vacaciones, esto es como vamos a hablar de coronavirus, ¿qué son las vacaciones desde el punto de vista doctrinario? ¿Qué son las vacaciones desde el punto de vista normativo en materia de coronavirus? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué contamos para hacer un asesoramiento, para hacer un análisis? Si hay jurisprudencia, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la calle? Es decir, las decisiones que están tomando distintas empresas, distintos tipos o perfiles de empleadores, ¿sí? Y un poco cómo juntamos toda la parte, vamos a decir, técnica, con la parte, digamos, de qué es lo que sucede en el terreno. Y qué riesgos hay, ¿sí? Frente a las distintas situaciones que se están planteando. Y por último, una conclusión, que la vamos a tener en las últimas filminas, que son las recomendaciones que consideramos que son hoy, digamos, la brújula norte que debería guiar esta situación. Entonces, vamos a, digamos, sin perder el nivel académico que tenemos que procurar mantener y la profundidad en el análisis, no privarnos de enfocarlo como hoy se le está enfocando la situación al profesional. Es decir, te llama un cliente y te dice, mira, di las vacaciones, o sea, a veces ni siquiera te preguntan, voy a dar las vacaciones, ¿qué me recomendás? No, te dice, ya di las vacaciones, o le di a alguien las vacaciones, qué problema puedo tener, qué me puede pasar, está permitido, no está permitido. Estoy en una zona aspo, estoy en una zona dispo. Es decir, hay mil variantes y mil situaciones. Entonces, nosotros lo primero que le diríamos a ese cliente, y lo primero que haríamos nosotros como ejercicio, como profesionales, sería decir, bueno, a ver, de qué herramientas técnicas dispongo. Es decir, nosotros sabemos que a partir del 20 de marzo tenemos un antes y un después desde el punto de vista que, bueno, rige una emergencia sanitaria en el marco de una pandemia con, vamos a decir, normativa especial que está regulando situaciones muy particulares para este periodo determinado. ¿Qué pasa? Que este periodo, y esto lo quiero, digamos, resaltar acá porque va a apuntar también parte para las conclusiones a las que vamos a arribar, que este periodo, que empezó el 20 de marzo, y la normativa referida a vacaciones es contemporánea con el inicio de la pandemia, o por lo menos del ASPO, la pandemia ya sabemos que es anterior, pero por lo menos del aislamiento social preventivo de obligatorio, que a su vez, dentro de lo que es el periodo de tiempo del ASPO barra disco, no hay una homogeneidad en cuanto a la situación, ¿sí? En particular, cómo se va configurando en cada mes que va transcurriendo la pandemia. Es decir, si vos te sentás y te podés analizar, y estuviéramos debatiendo en una mesa redonda, diríamos, oye, en marzo fue una cosa, en abril fue otra, ¿por qué? Porque fueron apareciendo beneficios, situaciones, digamos, que regulaban cuestiones, digamos, de emergencia en materia, digamos, económica y financiera para los empleadores. Siempre vamos a hablar dentro del marco laboral nosotros, ¿no? Es decir, no podemos decir que hay una situación homogénea dentro de la línea de tiempo a partir del 20 de marzo. Esto es importante porque, ya voy anticipando parte de las conclusiones, nosotros no podemos, digamos, pretender regular situaciones hoy parados a fin, prácticamente, segunda quincena para fines de octubre, y cuando te querés acordar estamos en fin de año con normativa del mes de marzo, ¿sí? Nosotros hoy sabemos que lo que antes uno decía es una norma del año pasado, es nueva, ahora decís, es una norma de hace dos meses y es vieja, ¿sí? Es decir, hay como un cambio, incluso en la dinámica de la normativa. Entonces, estamos con normativa, que ahora vamos a analizar del mes de marzo para resolver situaciones del mes de octubre. Y eso, vamos a ver que es parte de estas conclusiones que queremos plantear como propuesta también. Y ya me anticipo, es la urgencia y necesidad de una normativa que regule la situación de vacaciones en ASPO y DISPO para este momento, no para el mes de marzo del 2020, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la primer filmina, y si estuviéramos hablando con un hipotético cliente, imagínate que en lugar, por unos segundos, ¿no? En lugar de estar en este momento de la jornada, estuviéramos con un cliente, ¿no? Y el cliente te dice, mira, tengo problemas, tengo que dar las vacaciones, tengo vacaciones colgadas del 2019, algunas que se cortaron el día 20, ahora vamos a ver si se cortaron, si no se cortaron, gente que tenía, digamos, programada para tomarse las vacaciones en el mes de abril, y bueno, obviamente, vos sabés lo que pasó, no las pudimos tomar, y ahora, bueno, el primero de octubre se abre de vuelta la ventana de las vacaciones, y ya tengo casos, en algunos cuiles de la nómina, donde se me suman las vacaciones del 2019 y del 2020, ¿sí? Y ni hablar, diremos ahí una posibilidad que podría, por lo menos en teoría, darse, de alguien que haya guardado un tercio de las vacaciones del 2018 para juntar con las del 2019, y lo agarró el 20 de marzo, ¿sí? Por lo cual, vos tenés 2018, 2019, 2020, como buscar el caso práctico de laboratorio de máxima, ¿no? Entonces decís, bueno, frente a esta situación, ¿no? ¿Qué elementos tengo? Bueno, me voy a servir para hacer el análisis, y poder después bajarle a tierra al cliente en su lenguaje, en su, digamos, dimensión, porque muchas veces el cliente, el análisis técnico que vos haces puertas cerradas en el estudio, salvo que te quiera tomar examen, te va a decir, no, pero decime qué hago, ¿sí? Y qué me puede pasar, después el resto yo confío en vos, ¿sí? Tenemos, digamos acá, como tenemos en la filmina, la doctrina, la normativa y la jurisprudencia, como una mesa de tres patas donde yo tengo que asentar ese análisis. Entonces vamos con la doctrina. Y bueno, haciendo un resumen, digamos, de distintas fuentes que uno puede citar, ¿no? ¿Qué son las vacaciones? Bueno, la vacación es un descanso, un descanso que tiene por finalidad que el trabajador recupere, digamos, la fuerza de trabajo para iniciar un nuevo año de tareas, de manera integral, es decir, abarca todo el espectro, la esfera psicofísica del trabajador, es decir, no solamente la parte o la física, sino también la psicológica, y me atrevería a decir la emocional también, ¿sí? A través del descanso, para que a través del descanso y del esparcimiento, ¿sí? Recupere esa fuerza de trabajo utilizando ese tiempo con, vamos a decir, absoluta libertad y de manera irrestricta para su propio provecho con el fin de recuperar esa fuerza de trabajo a través de ese descanso y esparcimiento. Entonces, la ley lo que busca no es solamente, en realidad el espíritu, ¿no? La doctrina, lo que busca no es solamente que alguien no trabaje, sino que además, ¿sí? Cada uno dentro de su posibilidad económica, y cada uno dentro de sus apetencias, o sus, vamos a decir, afinidades, que además se divierta durante las vacaciones, ¿sí? O sea, si nosotros alguna vez hemos probado en nuestra profesión, lo que es trabajar y descansar, pero sin divertirse, porque no tenés tiempo para divertirte, y la verdad que no te recuperás la fuerza de trabajo, como cuando tenés tiempo para hacer un hobby, juntarte con gente, o salir a los que le gustan estar solos en medio de la naturaleza, o a los que le gustan estar en medio de la gente. Es decir, con el descanso solo no haces nada, necesitas divertirte con algo. Entonces, la pregunta es, a partir del 20 de marzo, ahí bajamos a la práctica, a la doctrina, ¿no? A partir del 20 de marzo, ¿podríamos decir que se cumple la finalidad de las vacaciones? Es decir, nosotros podríamos decir que en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, imagínense que estamos en el 20 de marzo, ¿no? Con únicamente posibilidad de hacer desplazamientos de proximidad para procurarse alimentos, medicamentos, artículos de limpieza, y poder solamente ir a realizar tareas a aquellas personas que tienen actividades esenciales, ¿podríamos decir que se cumple la finalidad de las vacaciones? Y, la verdad, no. Y eso lo planteábamos nosotros el 20 de marzo, y decíamos, bueno, a ver, lo que está pasando acá en este momento es que las vacaciones que teníamos en curso se cortan el 20 de marzo, y no se pueden volver a iniciar las vacaciones que tenemos programadas en el cronograma subsiguiente para el mes de abril. Y, un poco, a veces uno recibía la respuesta de, pero qué problema, porque si se cortan las vacaciones, yo ahora tengo en la nómina gente que tendría que volver a trabajar si son esenciales, o irse al aislamiento si no son esenciales, y o teletrabajar, o lo que todos conocemos. Y yo ya pagué el anticipo vacacional. Y, bueno, la respuesta un poco era, mirá, en realidad, en la práctica, esto ya te pasó alguna vez, pero con un caso similar. Nunca te pasó que se enfermó un trabajador durante las vacaciones, y se cortaron las vacaciones, y lo que vos tenés cumplido es el pago del anticipo vacacional, y te quedan solamente un saldo de días pendientes de goce, que, eventualmente, cuando esta persona tenga el alta, en el marco de tu facultad de dirección y organización, vas a disponer que retome ese saldo de vacaciones, extemporáneamente, por supuesto, porque es una situación que es una, vamos a decir, interrupción, que no genera la pérdida del derecho. Y el cliente te contestaba, sí, tenés razón, alguna vez me pasó, entonces, ¿qué hago? Les guardo los saldos de los días para, en algún momento que no sabemos cuándo va a ser, que esta persona se pueda tomar el saldo de vacaciones. Y con los que no iniciaron las vacaciones, ¿qué hago? Bueno, con eso no las podés iniciar. Eso era, al 20 de marzo, lo que nosotros decíamos. ¿Qué pasa? A fines de marzo, tenemos la resolución 279, esta que está en la pantalla acá, que con un texto poco, vamos a decir, un poco feliz, no sé, no es que esté mal, pero la verdad está redactada de una manera que tenés que hacer un ejercicio de la imaginación bastante grande para entender lo que quiere decir, ¿sí? Pero bueno, en definitiva decimos, bueno, está bien, apareció una norma, Ministerio de Trabajo, nada más y nada menos, que me habla de las vacaciones. Me dice, mira, ahora existe algo que se llama aislamiento social preventivo y obligatorio. Nunca existió antes, es una situación nueva, especial, y no es asimilable de ninguna manera, ni al descanso, ni a un día de vacaciones, ni tampoco un día festivo, dice acá, ¿no? Es decir, mira, esto no es, ni al descanso semanal, ni al descanso entre jornadas, ni a las vacaciones, ni a un feriado, ni a otras licencias que podamos llegar a considerar. Entonces, en este caso, hay como una incompatibilidad entre la situación, digamos, de emergencia sanitaria, vamos a decirlo de esta manera, y lo que es las vacaciones. Es más, acá aclaran y dicen, bueno, mirá, respecto a los feriados, si tenés feriados, dice, legales o contractuales, que en realidad debe leerse convencionales, porque en el contrato individual de trabajo no podés poner feriados, ¿no? Ejemplo, qué sé yo, me hacen un contrato de trabajo, digo, el día de mi cumpleaños quiero que sea considerado feriado nacional a los efectos del contrato individual que tenemos. No tiene sentido, en realidad contractualmente entendemos, por eso digo que la redacción no es muy prolija, pero bueno, entendemos por convencionales, es decir, que en el convenio colectivo, obviamente, ¿qué tenés? Sí, tenés el día del gremio, comercio, por ejemplo, que es feriado nacional, está en una ley, logró empleados de comercio, y en otros convenios colectivos donde se asimile al feriado nacional. Entonces, si tenés un feriado dentro del periodo de la pandemia, ya sea que trabaje presencialmente, teletrabaje, o tenga derecho a cobrar la remuneración, o incluso, yo me atrevería a decir, la asignación, según si tenés un 223 bis, o esta nueva situación del artículo 24 del decreto 792 que tenemos ahora con la última prórroga de la pandemia para el personal de riesgo, es otro temazo ese, ¿no? que todavía está medio poco claro ese texto, como van a coincidir conmigo, ese feriado, bueno, lo tenés que considerar a los fines de la liquidación, como trabajado o no trabajado, según haya sido. En buen romance una palabra que me dice, mira, vacaciones, en ASPO, olvídate, es imposible. Esta propia norma que te deja, y te deja interrogantes, porque uno dice, bueno, perfecto, la entendí, ok, ¿hasta cuándo? Y, hasta que se termine el ASPO, nosotros ahora después vamos a ver qué pasa con el DISPO, pero en principio entonces si estuviéramos tomándonos un café con ese imaginario cliente diríamos, mira, la doctrina, ya te dije, conceptualmente, esto no enrosca de ninguna manera, y normativamente el Ministerio de Trabajo, esta es una norma, digamos, que está inserta dentro del orden público laboral, digamos, no es algo, digamos, que pueda ser disponible entre las partes, es decir, que las partes se junten y digan, mirá, nos ponemos de acuerdo, yo te las pido, vos me las concedes, en realidad, lo que hay acá es una decisión marcada dentro de una emergencia sanitaria que al menos hasta el día de hoy está prorrogada hasta fines de marzo del año que viene, decreto 260, artículo primero, lo primero que hace el decreto es prorrogar la emergencia sanitaria, con lo cual normativamente no podríamos, y tu cliente ya te empieza a decir, pero vos imaginate, yo ya tengo gente que hace dos años que no se toma vacaciones, porque tengo gente que no se tomó las del 2019 y las del 2020, y vienen agotados y me dicen, señor empleador, por favor, arreglemos las vacaciones, me quiero ir a mi casa a parar un poco, aparte, imaginate, es presencial y tiene un estrés doble, que es el estrés de salir a la calle, de subirse a un vehículo público, a un transporte público donde se puede contagiar, o sea, hay toda una situación que es real, que digamos, cambió, digamos, un poco el esquema, ¿no? Con lo cual, con lo cual, nosotros ya lo que vamos viendo es que hay situaciones de hecho, y ya empiezo a definir como dos situaciones de hecho, una es que el trabajador que te lo pide, que está agotado y no puede más, que todos debemos tener casos, vi varios ahí en la pantallita que movía la cabeza como diciendo, sí, a mí también me lo preguntaron, y otros que el empleador te dice, mira, la verdad me gustaría poder organizar el cronograma de vacaciones que me quedó pendiente del 2019, o sea, no es que me lo estén pidiendo, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué quiero ir previendo esto? Porque el año que viene, cuando se levante, digamos, la emergencia sanitaria, y si es que quedé en pie en el mercado, y cuando se levante tenga que poner la máquina a todo vapor a producir o a prestar servicios para poder recuperar un poco la facturación, el mercado, lo que fuera, yo no le puedo dar las vacaciones a todo el mundo, porque imagínate, el que tiene 35 va a tener 70, el que tenía 28 va a tener 56, el que tenía 21 va a tener 42 y el que tenía 14 va a tener 28, cierro la empresa un mes entonces. Entonces, claro, acá también ya empiezo a tirar en lo que vamos a ver en las conclusiones también, y se hace necesaria también otra norma que disponga de manera razonable cierta flexibilidad para que el empleador pueda dar esas vacaciones acumuladas en modo tal de no, vamos a decir, afectar la marcha del establecimiento, que en definitiva termina también afectando la estabilidad de los contratos laborales. Entonces, el cliente acá te va a preguntar y decime una cosa, ¿Jurisprudencia no habrá sobre el tema? ¿Hay algo? Porque bueno, está bien la norma, pero por ahí hay algún caso donde los jueces han analizado y mira, jurisprudencia la verdad no es muy alentadora porque al menos el único fallo que conocemos en este momento que es Carabajal contra Rigolo dice que no hay posibilidad de convivencia o compatibilidad de vacaciones con el aspo. Este es un caso del mes de junio, Provincia de Buenos Aires, Tribunal Nº 5 de Quilmes, donde le dio el empleador las vacaciones al trabajador. El trabajador mayor de 60 años. Entonces va a la justicia y plantea digamos una medida autosatisfactiva donde lo que le pide al juez es, mire, el juez disponga que las vacaciones que me otorgaron son nulas y de hecho así lo hace la justicia y es más, hay una parte del fallo donde le dice mire, el pago del anticipo vacacional con el plus que sea considerado un pago a cuenta de las remuneraciones que se tienen que devengar porque este señor tiene que estar trabajando. O si está aislado cobrando remuneración seguir devengándose los términos del artículo 8 del decreto 267 que es lo que está abierto. Entonces, acá lo que aclara es que las vacaciones tienen, un poco baja lo que dijimos de la doctrina, tiene una función reparadora psicofísica integral y esto no puede cumplirse en el marco de la emergencia sanitaria. Es decir, me reafirma la incompatibilidad. Obviamente, una vez que finalice el ASPO no habla del DISPO, nosotros vamos a hablar del DISPO, una vez que finalice el ASPO podrá otorgarle las vacaciones, pero no mientras no finalice el ASPO. Claro, uno dice, qué lindo, pero ¿a qué ASPO se refiere? ¿Al ASPO de mi zona geográfica o al ASPO a nivel nacional? Es decir, que se termine el ASPO que mediante un DNU se levante la situación de aislamiento social preventivo obligatorio en todo el territorio nacional. y yo entiendo que iría por ahí la cosa. Y, obviamente, acá lo que aclara es que confinar a alguien al confinamiento doméstico, sea el aislamiento doméstico estando de vacaciones impide, digamos, el goce o el cumplimiento de lo que es el goce de las vacaciones. Es decir, que difícilmente una persona pueda recuperar su fuerza de trabajo estando aislado en su casa. Es decir, no hay analogía posible, esta es la frase que más me pegó a mí del fallo, entre el ASPO y el tiempo disponible para ser usado libremente que conlleva el goce de las vacaciones. Nunca pudo haber hecho uso de ese tiempo para recuperar su fuerza de trabajo a través de ese descanso y esparcimiento. Estoy sintetizando lo que está acá en la fin. Y el cliente al que le contás esto te dice pero che, en el pueblo donde estamos nosotros podés circular, podés ir a pescar a la laguna, o sea, podés hacer un montón de cosas. Entonces, acá yo podría dar las vacaciones, o sea, no estaría colisionando con esta y pero en realidad y ahora volviendo a subir el nivel del análisis haciendo un análisis más bien de tipo doctrinario diríamos bueno, pero en realidad no se cumple en potencia esta posibilidad que tiene el trabajador de utilizar el tiempo libremente para su propio provecho en forma irrestricta. Es decir, vas a tener en la nómina alguien que te va a decir mira, yo si no voy a la costa atlántica la verdad que para mí no son vacaciones, no descanso. Otro te va a decir yo la verdad me quedo en mi casa aprovecho a pintar la casa y soy el tipo más feliz del mundo. Otro se va a pescar a la laguna del pueblo y otro te dice yo si no voy a Brasil a Miami o a París es como que no descansé. Cada uno por eso lo que decíamos en función tiene de digamos sus apetencias sus gustos y su bolsillo tiene que tener potencialmente esa posibilidad que analizándolo en ASPO y bueno te podés ir a Puerto Madryn de vacaciones te podés sacar el pasaje para el año que viene de hecho vieron que está toda la ley de fomento al turismo y demás pero no sé el día que tenga que subirme al avión si puedo no puedo. hay zonas todos lo sabemos en nuestras distintas provincias en las que vivimos donde tenés restringido el tránsito interjurisdiccional hay municipios donde no podés entrar hay lugares donde piden el documento si no sos del pueblo no entras es decir lo que quiero decir con el ASPO la verdad ya a vista las tres patas no se podría igual vamos a ver qué pasa si las doy segundo tema y si estoy en zona dispo y bueno la norma no dice nada porque claro en realidad es del 30 de marzo la norma diez días después del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio mal podría considerar una situación que todavía era impensada el dispo por eso la recomendación en las conclusiones de que se hace necesaria una norma actualizada y sin esa norma ¿qué tendría que contestar yo a un cliente o cómo tendría que evaluarlo o analizarlo? y bueno el ASPO es una restricción severa a la circulación porque es un aislamiento aislamiento es restricción severa y una restricción obviamente que impacta sobre la posibilidad de tomarse las vacaciones como lo analizamos previamente me restringe ¿y el dispo qué es? bueno el dispo no el dispo es distanciamiento es otra cosa sí pero es una restricción también nada más que una restricción menos severa pero restricción al fin diría yo y sin una norma que a mí me diga en dispo podés darla las vacaciones el análisis que tengo que hacer es que no importa si la restricción es severa o la restricción es más leve es restricción al fin y se encuentra desde el punto de vista doctrinario vulnerado ese amplio derecho en potencia que tiene el trabajador de hacer lo que quiera con su tiempo de vacaciones entonces que el cliente me diga que podés ir a pescar a la laguna en el pueblo que capaz que es el lugar más hermoso del mundo para sentarse al lado de la laguna a tomar mate acá está lloviendo en Buenos Aires torrencialmente creo que me imagino la laguna por la cantidad de agua está cayendo acá que no vemos el sol hace cuatro días pero no se cumple esa finalidad que estamos planteando entonces nosotros vamos a decir el cliente te va a decir bueno mira tengo este caso del trabajador que me está pidiendo las vacaciones y realmente lo veo preocupado agotado esto me ha pasado me han dicho mira tengo gente que está mal no da más no pueden más aunque sea 14 días salgo me dicen dame que me quedo en mi casa ¿qué problema puedo tener? bueno acá vienen dos digamos frentes que hay que atentar el primero es laboral desde el punto de vista laboral yo entiendo que el hecho que el trabajador te pida las vacaciones implica digamos o vamos a decirlo de otra manera no me subsana el incumplimiento el hecho de que haya una voluntariedad por parte del trabajador ¿sí? porque si yo se lo notifico y él lo acepta sin haberme lo pedido también implica una voluntariedad y es digamos es tan incumplimiento uno como el otro no obstante lo cual yo voy a establecer una diferenciación ¿sí? pero un poco lo que yo te diría acá es que en esta vamos a decir situación donde y bueno algunas personas de la nómina vos se lo diste te lo piden por escrito lo tenés guardado en el legajo vos se lo otorgaste te dicen que por motivos personales y es verdad además este y bueno hasta se podría llegar a analizar ¿sí? si no es una renuncia de un derecho irrenunciable porque en realidad el trabajador por dos años va a seguir teniendo el derecho a tomarse las vacaciones cuando se pueda cumplir la finalidad de las vacaciones ¿sí? y en esto el fallo Carabajal con Rigo lo que vimos ¿sí? es bastante claro con lo cual el primer obstáculo que uno le va a señalar al cliente es mirá al trabajador cuidado porque cuando se levante el ASPO y o DISPO se podría llegar a pedir las vacaciones y decirte mire lo que yo me tomé no fueron vacaciones íntimos en el terreno digamos del análisis potencial en la práctica el cliente te va a decir no me lo pide él nos conocemos hace muchos años no me va a hacer una cosa así y volvemos probable que no pase eso pero nosotros vamos a decir mirá esto está mal ¿sí? ¿qué otro frente me queda? bueno es un incumplimiento de la normativa laboral ¿sí? y la resolución 279 que vimos en la primer filmina no está desconectada del orden público laboral si bien está inserta dentro del entramado normativo digamos de las normas que hacen a la emergencia sanitaria así a la pandemia no por ello deja de estar conectada inserta dentro del orden público laboral porque es una norma laboral entonces ¿dónde encuentro que lo tenemos acá en la filmina el incumplimiento en materia de normas laborales? el pacto federal del trabajo ¿sí? por lo que yo recuerdo la provincia de Santa Fe tiene su propio régimen ¿sí? y hay digamos una remisión en cuanto a la aplicación de las sanciones de la 25.212 que originalmente no había adherido al pacto federal del trabajo pero en general el resto de las provincias pero terminás cayendo con la sanción acá entonces ¿está vamos a decir tipificado este incumplimiento? sí acá en la filmina lo tenemos anexo 2 capítulo 2 artículo 3 25.212 es una infracción grave toda violación a normas en materia de vacaciones y vacaciones y vacaciones en términos generales acá no me distingue vacaciones en tiempos de pandemia y tiempos de no pandemia en materia de vacaciones ¿sí? entonces hay una infracción grave tanto si te lo pide el trabajador y vos se lo das excepcionalmente a uno o dos trabajadores o tanto si vos programás o reprogramás tu cronograma de vacaciones ¿y cuál es la sanción a esta infracción? bueno la sanción a esta infracción está en el artículo 5 y es entre el 30% como piso y el 200% de salario mínimo vital y móvil de reincidencia que está puesto acá no vamos a hablar porque para reincidir tendría que vulnerar normas de vacaciones en tiempo de coronavirus dos veces es decir ya lo hice una vez me sancionaron lo vuelvo a hacer el año que viene y me sancionan de vuelta entonces el piso ahora a partir de octubre el salario mínimo vital y móvil 18.900 estamos entre 5.670 y 37.800 ¿sí? por cada trabajador involucrado entonces acá viene una cuestión que uno se plantea y ya con esto vamos a empezar a cerrar y a ir a las conclusiones hay un cuestionarito que yo hice en una filmina pero es para repasar y ordenar porque en realidad esas preguntas las hemos planteado a lo largo de la disertación entonces yo lo que planteo acá es lo siguiente de hecho nosotros podemos decir hoy si hiciéramos un muestreo una toma de muestras de datos de la realidad vamos a ver que quien más quien menos dentro de las empresas y empleadores están dando vacaciones algunos a pedido de gente que está agotada y no da más y otros que dicen bueno las vacaciones del 2019 las tengo que empezar a acomodar porque se me vinieron las del 2020 y me estoy situando dentro de esta potencial digamos situación infraccional ¿no? que obviamente pasados dos años se produce la prescripción entonces el planteo acá en este caso ¿sí? es a ver ¿qué viso de razonabilidad puede tener la aplicación de una multa por parte del Ministerio de Trabajo en una situación como esta de emergencia donde una persona me pide por agotamiento que le dé las vacaciones y puede implicar incluso que colapse psicológicamente ¿sí? yo me hago esta pregunta si la pandemia durara cuatro años la gente no tendría vacaciones por cuatro años es decir por cumplir con la finalidad de las vacaciones y preservar de manera digamos intocada esa vamos a decir finalidad de las vacaciones no le vamos a dar descanso por cuatro años a las nóminas ¿sí? porque no se puede digamos cumplir la finalidad de esas vacaciones con lo cual con esa protección extrema lo que hacemos es al revés generarle un perjuicio al sujeto que queremos proteger ¿sí? o sea llevándolo al extremo la situación se ve lo absurdo de mantener digamos por más tiempo del que estamos transcurriendo en este momento este impedimento de dar algún tipo de descanso ¿sí? entonces el Ministerio de Trabajo me va a aplicar una sanción esto no lo sé la respuesta yo no la tengo ¿no? pero me va a aplicar una sanción cuando le di las vacaciones a una persona que me las está pidiendo yo entiendo que sería exagerado ¿sí? distinto sería el caso de alguien que le van a hacer un relevamiento y encuentra que bueno que armó su organigrama de vacaciones y sacó a toda la nómina de vacaciones durante el acto entiendo que hay como un comportamiento distinto ¿sí? lo otro sería como una situación de excepción entonces obviamente lo que digamos no podemos soslayar y no podemos dejar de evaluar es decir vas a decir a tu cliente mirá tenés un riesgo potencial si me sacás toda la nómina de vacaciones durante el ASPO y o el DISPO en mi opinión el DISPO es una restricción igual nada más que menos severa de que te puedan aplicar esta multa lo razonable sería que en los casos especiales no te la apliquen y si pasaste a toda la nómina digamos con un cronograma de vacaciones a ver suponete pongamos un caso yo digo bueno y en este caso si tal vez ameritaría una sanción a ver llegamos al mes de noviembre y tenés un establecimiento que les dio todas las vacaciones pendientes del 2019 y ya armó el cronograma del 2020 y en diciembre se sacaron las vacaciones encima vamos a decirlo así sin eufemismo directamente y bueno acá hay como una actitud digamos no diría mala fe pero que digamos hay una actitud totalmente distinta entonces esto no lo podemos saber pero es a lo que se están arriesgando los empleadores en este momento y esto es lo que yo estaba recién planteando estas dos situaciones tienen distinto o igual tratamiento normativo desde el punto de vista técnico tienen exactamente el mismo tratamiento normativo yo lo que entiendo que esto depende de la valoración de quien quiera aplicar la sanción veremos yo entiendo lo razonable sería que digamos el ministerio de trabajo a quien mantuvo la empresa funcionando pagó los sueldos como pudo hizo todo lo posible por no cerrar y acomodó alguna vacación que no lo vayan a sancionar castigándolo por haberle dado las vacaciones a alguien en medio del esfuerzo que implicó sostener un establecimiento funcionando y hay que ver también que hay actividades que están terriblemente castigadas en medio de la pandemia ahora otras situaciones donde hubiera empleo no registrado vulneración de normas que ya implican infracciones graves y demás durante la pandemia y bueno por supuesto que tendría que tener un tratamiento mucho más severo pero bueno es lo que uno se imagina que sería lo razonable porque todo es distinto en tiempos de pandemia todo es distinto las situaciones ninguna situación es normal en tiempos de pandemia todo es anormal fíjense que hasta la misma normativa admite que todo es anormal porque cuando te dicen que no podés despedir por falta o disminución de trabajo fuerza mayor o no podés suspender salvo los 223 virus por falta o disminución de trabajo fuerza mayor está admitiendo que lo que era lo excepcional y transitorio antes que es la fuerza mayor ahora es lo normal porque todo el mundo todos los empleadores en mayor o menor grado están sometidos a una situación de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo lo que antes era la excepción ahora es la regla esto es una pruda cabal de que las normas tienen que ser razonables en ese sentido Gustavo no tengo un papelito para pasarte pero tenemos que ir redondeando tenemos que ir redondeando ya porque tenemos lugar al menos para una o dos preguntas te agradezco y me das dame un minuto y ya lo redondeamos esto algo que es interesante algo es interesante bancarios uno dice bueno y desde el punto de vista de los convenios colectivos que se está cocinando que se está moviendo bueno bancarios parece que hizo punta con esto bancarios se juntaron fueron al ministerio no está homologado esto todavía lo que dijeron vamos a ordenar las vacaciones que están colgadas las del 2018 nos vamos a poner de acuerdo el tercio que haya quedado que el que no se los tome hasta el 31 de diciembre las pierde las del 2019 y 2020 podrán darse siempre que haya consenso voluntario entre las partes es decir el banco no va a poder establecer el cronograma de vacaciones pero si el trabajador las pide se las da y el sindicato la bancaria lo está avalando es decir que me faltaría acá que el ministerio de trabajo me lo homologue y la pregunta es ¿podrá o homologará el ministerio de trabajo una norma que va a contrapelo de la resolución 279 que vimos en la primera filmina? si lo homologara implicaría ya que está reconociendo que hay un cambio de situación y es lo que estamos planteando les dejo acá el acuerdo para que lo tengan estas preguntas un poco las hemos contestado todas se las dejo como en las filminas para que les inviten a reflexionar y una cosita más chiquitita el 223 es tiempo de servicio para las vacaciones porque son suspensiones que no son por culpa del trabajador y acá están las conclusiones si me permitís Silvana que las podamos leer un segundito cortito rapidito y vamos a la preguntita o si querés las dejamos como conclusiones y ustedes las incorporan al informe vos decime que preferís perfecto porque así le damos lugar a algunas de las preguntas que están haciendo perfecto contame bueno ahí le pasamos al relator que ella hace la pregunta gracias gracias Gustavo gracias hola buenas tardes bueno la primera pregunta es de Romero Cristian pregunta si las vacaciones que podrían tomarse en el mes de noviembre 2020 referidas al 2019 se calculan con el mejor sueldo de la fecha de hoy o mejor sueldo de la fecha de diciembre 2019 en realidad las vacaciones todo lo que tiene que ver con el 150 y siguientes de la ley de contrato de trabajo no ha variado no ha cambiado es decir siempre las vas a calcular las vacaciones la retribución vacacional como lo has hecho siempre esto es algo importante de destacar que no nos olvidemos que la ley de contrato de trabajo sigue vigente y no ha sido modificada por más de que esté tapada digamos en el día a día nuestro arriba del escritorio por parvas y toneladas de normas sobre coronavirus a veces uno se olvida de que dentro de la infinita cantidad de normas de excepción que tenemos sigue vigente sin ninguna variación todo lo que es el orden público laboral que nosotros manejamos para liquidar sueldos vacaciones y tomar cualquier otra decisión en la nómina por lo tanto la respuesta es las tenés que liquidar como siempre no ha variado absolutamente nada más allá de que pueda ser discutible haberlas otorgado o no bien el siguiente comentario es de Lidia Giovannoni en rurales las estamos otorgando servicio esencial y siguió y seguirá el trabajo como siempre piden ellos descanso mi pregunta es de negarla crea situación extensa en la relación pero además en caso de ocurrir accidentes los abogados aducirán cansancio y no respeto la solicitud del trabajador del periodo descanso los empleadores las están otorgando y es parte del orden de los establecimientos cuyo trabajo no cesa claro esto está y está bien la reflexión pero lo primero que vamos a decir que las normas de coronavirus son de alcance general es decir que no importa si estamos en trabajo agrario en casas particulares dentro o fuera de la ley de contrato de trabajo digamos la normativa de vacaciones es uniforme en materia de coronavirus para todas las resoluciones de alcance general por otro lado es cierto que se genera toda una situación digamos de incomodidad es cierto también que hay muchos empleadores que están otorgando las vacaciones el tema es ver bueno qué va a pasar después es un poco la pregunta es decir si me podrán sancionar no me podrán sancionar había otra cosita más que estaba dicha en la reflexión que me despertó también otra reflexión a su vez que es lo bueno que genera el debate es decir bueno reafirmo lo que dije al principio es necesaria indispensable y urgente normativa que genere la vamos a decir gestión de las vacaciones para este momento porque en el mes de marzo cuando salía la resolución nadie se iba a sentir con malestar porque se le interrumpan las vacaciones o no se le den las vacaciones porque estamos frente a una situación vamos a decir totalmente distinta a la que hay en este momento donde se ha prolongado donde digamos no se llegaba a imaginar que esto pudiera durar tanto tiempo y hoy efectivamente como dice Lidia es cierto la situación de descontento que vas a tener o de agotamiento que vas a tener es totalmente distinta de ahí la importancia de que aparezca normativa que el Ministerio de Trabajo aclare cómo gestionar esta situación para bien del empleador y del trabajador Bien y vamos a hacer una última consulta para respetar los tiempos diagramados Cipolati Oscar Gabriel plantea industria no esencial actual zona dispo empleados por hora quincena no trabajaron inicio luego jornada completa aplicar un artículo 223 B julio-octubre media jornada y noviembre posible jornada completa sin dejar de lado el artículo 155 inciso B en esta situación excepcional ¿se podría pensar en liquidar vacaciones 2020 por una jornada proporcional a las jornadas trabajadas completas reducidas mayoría en 2020? En realidad volvemos a lo mismo que dije antes la normativa de vacaciones no cambió es decir la ley de contrato de trabajo del 150 en adelante sigue siendo el mismo de siempre entonces obviamente que no puedo dar vacaciones cuando tengo una suspensión del 223 bis si no tuviera la suspensión digamos razonábamos también que tampoco puedo dar las vacaciones ¿por qué? porque lo que la impronta que me marca acá la matriz que me marca acá la situación y los límites de la situación es el aspo y o el dispo es decir restricción total o restricción más digamos relajada pero restricción al fin entonces como no cambiaron las normas de vacaciones hipotéticamente si existiera la posibilidad de dar las vacaciones porque aparecía una norma y me dijera bueno las del 2019 se pueden gestionar bajo tales condiciones lo que primaría acá sería porque lo que dice el área del contrato de trabajo es que la retribución es en función de la remuneración que perciba al inicio de las mismas con lo cual si hemos acordado una reducción de la jornada y la reducción de la jornada es permanente serán las vacaciones por más que sean las vacaciones en el 2019 cuando había jornada completa el descanso que van a tener la cantidad de días que le corresponde pero la retribución va a reflejar la cantidad de horas que hubiera trabajado si hubiera prestado servicios eso es lo que queremos señalar en este sentido creo que esa era la pregunta ¿no? Bueno Gustavo agradecerte siempre muy dispuesto y siempre sos de la casa acá te sentimos así así que muchísimas gracias clarísima la exposición hay muchos agradecimientos y bueno y muchas preguntas quedaron así que no sé cómo podríamos hacer para responderlas pero bueno te agradecemos y nos despedimos y empieza el área agropecuaria luego del break muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a todos los asistentes bueno les pedimos disculpas de no haber podido responderle las preguntas a todos pero bueno esperamos que con la información que les dimos durante la disertación puedan les pueda servir les pueda resultar útil para poder encarar las soluciones con sus propios clientes y bueno obviamente desde ya que me siento de la casa me agradecimiento a todos y un saludo especial para todos ustedes y bueno hasta la próxima muchas gracias gracias muy amable gracias les recordamos a los asistentes que volvemos con una próxima disertación a las 10 y cuarto de la mañana gracias